Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Diréis, Jardimundo se está echando una pequeña sonrisa Pues claro que si, porque? Bueno, pues es cierta razón de que se acerca el E3 Vale, como bien sabéis O si la mayoría, bueno, me imagino que todo el mundo lo sabe Vale, pero lo voy a explicar así un poco Bueno, pues el E3 se celebra En Los Ángeles, vale, todos los años Pues es una feria del videojuego, vale, en el que Van las compañías a mostrar Lo que van a sacar en los próximos meses, vale Eh, deciros que se acerca el E3 Y estoy muy contento, tengo una ligera IP, o hype, vale En el que Eh, pues Va a haber un nuevo Nifero Speed, pero no se sabe cuáles Entonces, os estoy mostrando estas imágenes Ya que me cago en la puta Cada vez que veo esto, me entra el olor a gasolina Por la nariz Empieza a subirseme la video rubina De una manera que es que, os lo juro Que como sea Nifero Speed Underground 3 Es para coger a estos tíos y besarnos el puto Anu O sea, realmente, por favor Que sea Nifero Speed Underground 3 Me gustaría que vosotros me dijerais en los comentarios Como siempre, me gusta que participéis y demás Y me dijerais, pues que Que, o sea, como os gustaría que fuera El nuevo Nifero Speed, vale O sea, realmente Yo, firmo Porque sea Nifero Speed Underground 3 Llevo esperándolo desde el tiempo de Playstation 2 Y demás Hemos tenido bastantes años sin un Nifero Speed Y se rumorea Vale, se rumorea que puede ser Nifero Speed Underground 3 Yo os lo deseo con todas mis ganas Y intentaré poner toda la fuerza Por los foros comentando De que sea Nifero Speed Underground 3, vale Ya que la unión hace la fuerza Y yo creo Que si lo exigimos Estamos en nuestro derecho Ya que Nos han vendido mucha porquería, vale Sí que te puede gustar Estos Nifero Speed Pero Realmente Los Underground para mí Y para muchísima gente Que sé que Muchos de vosotros Los disfrutasteis en Playstation 2 Y mucho ¿Os acordáis? Las horas, horas y horas Ahí preparando los vehículos Poniendo un equipo de música Unos faldones Unos neones Y demás Pues ahora Lo que sería Sería tremendo Un juego para la nueva generación Para la Next Gen, vale Ya que en Playstation 3 Ya nos andarían recortando un poco Y no tengo nada en contra De las consolas actuales O sea, de las consolas Play 3 Y Xbox 360 No tengo nada en contra Pero me gustaría Que fuera para Next Gen Más que nada Para que terminen ya De explotar los putos gráficos De Play 4 Que es que hasta ahora No hemos visto prácticamente nada Vale Entonces, bueno Deciros que me encantaría Me dejaría en los comentarios Y el por qué Me encantaría Que fuera Unifero Speed De Grand 3 Bueno, pues sencillamente Es Por la sencilla razón De que ahora Tenemos un modo online Que es increíble Antes cuando salió Playstation 2 Si que es verdad Que se podía jugar Pero no estaba bien No iba bien No iba bien Y no funcionaba bien Y demás Vale Y además era solo Para 4 jugadores Ahora pues tenemos La posibilidad De que los servidores Sean más grandes Pueda jugar más gente Y sea un juego Realmente así De mundo abierto Con coches tuning Sería increíble Vale Y a mi no me gusta Eso de preparar Los coches Que si lleno de pegatinas Alerones Hasta el cielo Que va rozando las nubes Y va cogiendo Todo el agua Que va dejando la nube No Estoy hablando de coches Entre Para mi La personalización Me gusta muchísimo Pero es un coche Que esté preparado Que tenga sus cosillas Sus pequeños detalles Que le haga un coche Preparado y guapo Pero sin cantoso Vale No me gustan los coches Cantosos para nada Entonces bueno Chavales Deciros Que eso ya es Una opinión mía Que diréis A que cojones viene eso Bueno pues a que yo Os lo cuento Y ya está Vale Y deciros que eso Que bueno Como Need for Speed Era tan grande En personalización Y todo Pues ya se echa De menos un juego De hecho Y yo creo que ahora Con la nueva tecnología Playstation 4 Potencial Y Xbox One Y PC Yo creo que ahora Sería el momento De Need for Speed Underground 3 Ya que antes No había faros de led No había Tablet Para poner dentro del coche Enganchar la música Y podría llegar A ser increíble Vale Los efectos de óxido nitroso El humo Con las partículas Que tendríamos ahora Los faros de led Ya lo he dicho Los de Xenon Y podría ser Un juego increíble Vale Yo quiero Need for Speed Underground 3 Y os lo juro Que es que lo deshoco En todas mis ganas Y por favor Si me estáis escuchando Tanto todos vosotros Como vosotros Tenemos que hacer Una voz Que queremos Need for Speed Underground 3 Por lo menos yo Habrá gente Que le haya gustado Mucho el rival A otros hermos guantes Y tal Pero yo por favor Quiero Need for Speed Underground 3 Y si vosotros Decidme Por favor Quiero saber Y de verdad lo digo Que lo toméis un poco en serio No que diga Pues si no se ha peinado Aunque no hombre Es broma Yo sé que en el fondo Me queréis mucho Al igual que yo Todos vosotros Pero deciros que por favor Me comentéis Ya que me gustaría saber Vuestra opinión Si os gustaría El Need for Speed Underground 3 Realmente O solo deseo yo O vosotros también ¿Vale? Porque la verdad Es que me encantaría Saberlo ¿Vale? Para los que no lo sepáis Bueno aquí estáis viendo Unas imágenes Y demás Y bueno Es que yo cada vez Que veo estas imágenes Os lo juro Que es que me pongo A dar vueltas por la silla Y me pongo a flipar Y además Lo quiero Lo quiero con ganas Lo llevo esperando Mucho tiempo Y espero que sea el momento Porque si llega el E3 Que a lo mejor Os tengo una buena noticia A lo mejor El E3 de este año Lo voy a ir retransmitiendo En directo ¿Vale? Yo y otro chaval ¿Vale? Os lo voy a retransmitir En directo A ver si puedo poner Las imágenes del E3 Aquí Y voy comentando ¿Vale? Voy comentando Según lo que vaya saliendo Y tal Si os apetece Y lo apoyáis Y demás Pues comentármelo también Si queréis Que se haga el E3 En directo ¿Vale? Para estar yo aquí Con vosotros Comentando lo que se vaya viendo ¿Vale? Ya que no puedo ir Por la sencilla razón De que sería A lo mejor estoy fornicando ¿Vale? Pero bueno Chavales Deciros que si esperáis Con Ancient Y For Speed Underground 3 Por favor Hacérmelo saber ¿Vale? Y si no conocéis La saga En E4 Speed Underground 3 Y demás Porque habrá mucha gente Que sale mejor joven Y demás Y no esto Pues bueno Deciros Que nada más que busquen En E4 Speed Underground El juego aparece Veis un montonazo de gameplays Y veis un montón de cosas Además aquí tenéis esto Pero si queréis Profundizar más todavía Lo que es el juego Pues os recomiendo realmente Pues que lo Lo busquéis Y veis todo lo que es Esto para mí Es un juego grandísimo Y es que Me encantaría volver ahí A arrancar el vehículo Ese sonido Esa válvula de descarga Al cambiar El óxido nitroso Esa suspensión hidráulica Esa personalización En el que me tiraba Horas, horas y horas Y horas personalizando Me tiraba meses personalizando Borraba todos los coches Y lo volví a hacer Y luego cuando me cansaba Y se me había olvidado Un poco como era el juego Volví a entrar Volví a borrar todos los coches Y luego volví a hacer todo Y eso es increíble Y no es solo por eso Sino porque es que Hoy en día Todos los juegos Por obligación Debería de tener Un modo personalizador Para hacer el coche Como te salga de la polla Si le quieres poner Las puertas para arriba Como si no quieres llevar puertas O sea yo creo que estamos Ante una época Yo creo que en E4 Speed Underground 3 Tiene que venir Así que bueno chavales Si os ha gustado darle Al vídeo Darle a like Comentarme Muy importante Ya que quiero saber Vuestra opinión No creo que cogeis Y que os escapéis No Dejadme vuestra opinión Que me importa bastante Y bueno Deciros chavales Que espero Que sintáis Ese horcillo a gasolina Porque si en L3 Eso Bueno me vais a ver Pegar un salto de alegría Y pegar cuatro giros Con la silla Que lo voy a ir a celebrar A la calle y todo Y ese día me voy a cascar Una cerveza de puta madre Como sea Nifor Speed Underground 3 Porque me van a hacer El chaval más feliz De la tierra Así que bueno chavales Lo dicho Un saludo muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego